¡Ya! ¡Stefano! ¡Arranca! ¡Bendita! ¡Vamos! En vez de decirlo por los medios, me lo diga, a ver, che, ¿qué pasa? ¿Cuál es? ¿Qué me querés decir? Vos no me lo decís a mí. ¿Qué código faltó solo? ¿Qué te molestó de ella? No, me molestó el nivel de mentiras que dijo, de especulaciones. Estoy harta de escuchar mentiras en este medio, difamaciones, todo por un segundo de cámara. La verdad, ya lo dije, tengo las bolas al plato. Estoy harta, harta, harta de las difamaciones y de las mentiras. Si ya tiene candidato para técnico en la selección argentina. No, no, no. La verdad que, contrariamente a lo que se dice, no participo en ese tipo de cosas. Me preocupo como hincha, sí, claramente. ¿Pero quién le gusta? Entre los jóvenes, digamos, los consagrados están en Europa, están en Europa, ¿no? Pero entre los jóvenes de acá, el Miron me parece un tipo que, los equipos que él dirigió marcan algo distinto, ¿no? Cú cú viện báo đầu cho con tiên Việt Nam, la bán tin cho biết, luy ngủy ban họp báo chống bài hội Nielsan. Hola, 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 hola. Y seguimos en esta súper mesaza con estos invitados más que fabulosos. Bueno, querida Tini, te hago una pregunta. ¿Cuándo conoces un chico y te gusta? ¿Sos de esperar o avanzás de una y chapás como loca? Sí, estoy con un chico, le tengo que conocer muy bien, como para estar de novia. Ay, ¿sabes una cosa, Tini? Que te observo desde que llegaste, mira. Y la verdad que observo tus gestos, tu forma de hablar y lo digo o no lo digo. Bueno, yo lo digo. Ay, querida, a mí me da la impresión de que estás fumada. No sé qué responder. Dale, desembucha. ¿Hace cuánto que fumás macoña? Hace dos años y pico. ¿Sabes que te pondrían en bendita? ¿Para qué fumas si le hace mal? A ver, muéstrame los ojos, querida. ¿Dos años y medio nada más? No te creo. Buah, digamos que te creo. Y nosotros seguimos en bendita. Chau, chau. Aguante bendita. Aguante bendita. La niña, lo único que hace es no escucha a la otra persona. Ella está pensando nada más que contestar. Obviamente me di cuenta de que es un panqueque, que hoy te dice sí, sí, y mañana te dice no, no. Sí. ¿Qué haces, Betito? Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te lo vas a perder? Se hace bien el corazón y nos alega la vida. Anda encendiendo la TV, que la noche no te fina. Hola, Vitorito. ¿Cómo estás? Y desde ahora hasta las diez, mira, bendita, te ve que te alegra la vida. Muy lindo, que lindas que están. ¿Cuál es? ¿Qué canción cantaron? ¿Cuál era? A ver, si la descubrieron. Ahora voy a saludar a Marito, querido. Volvió a ir a las tonías. Todo a saludar a las tonías. Qué lindo, con el yodo. ¿Cómo estamos? Víctor, bien. Controlame todo ahí atrás porque ha faltado cosas. ¿En serio? ¿Ves de esta gente que está atrás? Comida. Perdón, sigo con... ¿Qué más te va? ¿Qué más te va? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver qué nos sigue. Feisman odia a Camper. Camper es una cuadrada que fue novia de Vudú y de Rial. Ahora no sé. Es verdad. Y que está siendo investigada por la justicia. El tema legal en el Pero es una muchacha acá Y a Simon le molesta Bueno, pero ¿De qué se la imputa? Perdonando la palabra Supuesta testaferro De un departamento De persona interpuesta O en castellano Supuesta testaferro de amado De vudú Tráfico de influencias La pericia de la corte La pericia que hicieron los peritos De la corte suprema de justicia Determinaron que ella no pudo justificar La compra del departamento Entonces ahora Ella deberá justificar Presentarse al juzgado Vos a la mañana en los móviles tenés un tono Y acá a la noche Estás como más cómoda Acá vengo después de tres trabajos Sabés que trabajar menos, nena De verdad Vos dijiste que querés morir El tono de la calle es distinto Bueno, así que no pudo justificar Según los peritos Es una casa importante Para los peritos de la corte No les cierran los números Entonces, bueno Perito con R Entonces, el tema es que Próximamente El juez, antes de resolver Y la que te dije Bueno, vamos a ver un informe Es violencia de género No, es violencia laboral Sí Y sí En el ámbito laboral Está mal que la grite Así no me parece que corresponda Bueno, pero en un ascensor En el ámbito de la justicia Me encantaría verte presa No estoy justificando Bueno, vamos a ver el informe que preparo A ver cuánto divertido está el informe de hoy Perís, y que nuevamente Eduardo Feinman Tuvo un áspero cruce Con una dama, Doña En este caso Agustina Kampfer Y según cuentan las malas lenguas Al mediático periodista Se le habría ido la moto ¿Vio? La cuestión es que Ascensor mediante Hubo fuego cruzado Y hasta se comenta Que no se agarraron de las mechas Por un cachito así ¡Empecemos! Se cruzaron En un ascensor Después de algunas declaraciones de uno Uno hizo una declaración pública En un programa Ya lo develaron Ya lo develaron ¡La c*** se me parió! ¡La c*** se me parió! En una es Agustina Kampfer Hoy están genial con las fotos Yo en el aire no traiciono Agustina Kampfer y Feinman Gran cruce en un ascensor ¿Qué jolieta? ¿Te parece un pin? No, es un cantante de rock Hablando de actualidad Hizo referencia a ella Sí Por las causas que tiene En donde se la acusa De lavado de dinero Por su expareja Amado Vudú Feinman dijo lo que piensa Como lo ha dicho Tantas otras veces Pero se cruzaron en un ascensor Pedro Navaja Las manos siempre Dentro del gabón ¡Aaah! ¡Aaah! Sí Cara a cara ¿Casualidad? ¿Y cuando se cruzaron en un ascensor? Me dijeron de todo Cornudo Un f*** Un payaso Todo comenzó Cuando la expareja De Amado Vudú Deslizó la hipótesis De que existiría Una posibilidad Que Feinman Se incorporase al bailando Me encantó Me enloquecé Hecho una furia El periodista Atravesó la distancia Que lo separaba Del estudio del programa De Moria Kazan Y la esperó a la salida A mí me parece De maricón de cuarta Un hombre Maltratando a una mujer Delante de varios testigos Y al grito de Chorra Feinman Le exigió explicaciones A Canfer Yo no arrugo con nada Ni con nadie Más o menos Más o menos ¡Mire! Clarín Feroz Cruce Eduardo Feinman Y Agustín Canza Gritos e insultos En los pasillos de América El lunes pasado Feinman Totalmente fuera de sí Me gritó desaforadamente En los pasillos del canal En el que trabajamos los dos Esperó a que yo saliera Del programa Y en la puerta del ascensor Empezó a maltratarme Y a decirme cosas horribles Fuera de sus cabales Rabioso Todo un espanto Tuve miedo De que pasara De los insultos A los golpes El área de recursos humanos Ya labró un sumario interno Como cuando pasó Lo de Ari Paluch Con una microfonista Está hasta los huevos Lo que habría hecho Brotar de odio A Feinman Fue que Canfer Recordó una declaración Del periodista Donde aseguraba Que para él Sería un honor Ser parte del bailando Podemos poner lo que acaba de decir Para mí es un honor Estar en la lista Que me tengan ustedes en cuenta Muere por la cámara Parece que Agustina Canfer Le dijo ¿A vos se te cae Así que a vos se te cae La baba por ir al bailando? Sí Y Feinman le contestó No A mí se me cae la baba Por verte con el traje naranja Chorra A mí se me cae la baba Por verte con el traje naranja Chorra A mí me parece De maricón De cuarta Un hombre Maltratando a una mujer Y ahí es donde se pudrió todo Y empezaron los gritos Y todo lo que vino después Pero ese fue El intercambio Más fuerte Vos tenés que estar presa Más allá del mediático entuerto Lo llamativo es la reincidencia Del bueno de Feinman Sus víctimas son siempre Del sexo femenino Lo cual nos lleva a una pregunta ¿El machirulo este de Eduardito Tendrá algo en contra de las mujeres? Fue contra Mariana Fabiani Esta mujer La nieta de Mariano Mores La nieta de Mariano Mores No entiende O no le da la cabeza No sé También la ligó Romina Mangel Creo que en parte Construyó parte de su carrera De hecho ha tenido un programa Donde la gente lo llamaba Y le decía barbaridades Y él contestaba Y en el enfrentamiento Él se siente muy cómodo Julia Mengolini No se quedó atrás A Julia Mengolini Que lo único que le preocupa Es ver pitos en la tele Penes en la tele Penes Tiene como una obsesión Yo le sugiero Que lea el código penal Hasta Jimena Barón Recibió lo suyo Me parece una garzada Pero bueno Chorreaba la pantalla de grasa En serio no Sinceramente Canta muy mal Muy mal No lo puedo creer Muy linda chica Pero la verdad Tampoco Muy linda Pará ¿Qué te creíste que son? No discrimina en edades ¿Ustedes tienen tomado el colegio? ¿Perdón? Si no entendiste la pregunta No, no tenemos tomado el colegio ¿No escuchaste la pregunta? No, no, perdón Hermida ¿Me escuchaste? Hermida ¿Me escuchaste? Sí Acá Acá Esta carita La carita Esta carita Este ¿A quién tenés para majear? En el programa de tele podés hacer lo que quieras Acá es distinto A mí me parece de maricón de cuarta Un hombre Maltratando a una mujer Barrida No, no, fue unos meses terribles Recordar que trabajé con Feynman ¿Cómo se me ocurrió? No, no Llorabas ese día Llorabas No, tremendo Claro, aparte él se hace el vivo Con los chicos del colegio Se hace el vivo con alguna chica que trabaja Sobre todo si las puede menospreciar Pero con las personas que se tiene que hacer el vivo no Está bien arregladita la situación Él la tiene bien arregladita la situación El buzo No es un buzo, es un suéter Te distraigo, te distraigo con las boquitas No, precisamente Ahí las redes dicen que no lo prueban 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 Queremos una encuesta en Instagram No te creemos A mí me gusta Encuesta en Instagram Para mí tiene toda la onda mi suéter Y me están haciendo bullying como siempre en este programa Yo no soy tan buena Te voy a dar los más besos de los que tienen en el set Para, lo que pasa es que vos sos de los Beatles Y eso es onda Rolling Stone Ah, puede ser Sí, es una lengua ¿Qué quedo por decir, querida? Bueno, no, el tema La bronca de Feynman evidentemente viene por el tema Supongo que vendrá por el tema de la causa que tiene Cáncer Sí No es la causa de Cáncer El tema del tráfico Ella tenía una revista que no sé cuántos suscriptores tenía 30 Y tenía unas publicidades que no se podían creer Bueno, el tema es que ahora la causa está muy parada Que en realidad no es la causa Cáncer Es la causa de supuesto enriquecimiento ilícito De Vudú Que está muy parada Ya deberían conocerse los procesamientos No se conocen El argumento es que todavía ni en la Fiscalía Ni en la Oficina Anticorrupción Le pidieron al juez Que le pida a Vudú Y a todo su círculo íntimo Entre ellos sus hermanos y Cáncer Que justifiquen de dónde sacaron la plata Para comprar esos bienes Mirá, Ani tiene el parche con el que bajó 6 kilos Sí, acá está Es parecido al aurículo de tránsito Pero espera Se atiende un chino Y te encuentra el meridiano justo Por donde vos tenés la ansiedad Ahí está Que a veces es abajo Sí, y es acá Ahora tengo acá Para explicarme Abajo En el chakra de, no sé Como yo ya no soy muy experto Pero yo creo en la concepción oriental de la salud Sí, yo lo tengo acá en el centro del pecho 6 kilos abajo Con el parchecito Mira, mira Ah, tindo No, no, es una locura Es una locura Imprimir desde el celular, me imagino No es común que tengamos todo en el celu Y hay nada más práctico que mandar a imprimir Desde el smartphone Marito te cuenta Con la nueva generación de impresoras HP Y con HP Smart App La impresión móvil es lo que se viene Reinventá tus recuerdos con la impresión móvil de HP Y elegí siempre tintas originales HP Muy bien 8 grados, noche fresca Bueno, agredieron a Luisa Kuliok Sí ¿Cuánto agresión? Horrible Estaba en un móvil Lo vimos, lo vimos Esto tiene que ver con la postura sobre la legalización o no de la voz Así es Nelson Castro había planteado ¿Querés que te lo cuente? Sí, querida Había planteado un móvil interesante Y lamentablemente Estas posturas intransigentes De algunas personas que no dan la cara Eh... Tío, todo por la mano Eh... ¡Iba a decir! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pon la borda! ¡Pasá el año! ¡Criatura, tú! ¿Cómo desperdiciás una oportunidad en televisión? ¿Buscas falta de recursos en Wikipedia? No, no, me iba a decir En plena recta final para que el proyecto de ley de legalización del aborto sea votado en el Senado La polémica está en plena ebullición también a través de los medios Como lo demuestra este tenso momento que tuvo que vivir Luisa Kuliok Mientras debatía con una dirigente de la organización Más Vida Un agresivo telón de fondo terminó por entorpecer la voz de la actriz Quien prefirió dejar la charla para una mejor ocasión, vistes ¡Mire! Quiero decir, sí, que este debate me parece fundamental ¡Apuesten al diálogo, Is! Lo que está en juego son las vidas La vida y la muerte de una mujer De muchas mujeres, de miles de mujeres que mueren por año Y entonces yo diría, cuando ya no hay nada más que decir Cuando estamos hablando de algo visible o algo clandestino De algo con derecho o algo prohibido Es cierto Yo no puedo creer que opten por lo prohibido Fíjense por una sola cosa Que es lo bueno, el ser bueno Muy buena gente Puede optar por la clandestinidad frente a un hecho tan contundente como son las muertes Y cuando hay 58 países que tienen el aborto legal Quiere decir que no son todos esos países asesinos Me parece que tenemos que repensar De no pensar porque si no, no pensar, no pensar Tienes que pensar en la cantidad de muerte que gira alrededor de todo esto Y que nunca es mejor lo clandestino Las senadoras y los senadores No van a perder votos No van a perder votos Que viva la vida, sí señor Que viva la buena vida y que viva la dignidad Que sea importante para todo lo que estamos construyendo Vamos a Argentina que se puede El aborto ya sea legal o no Como en los países donde el aborto es legal Siguen habiendo muertes Con lo cual el hecho de que se legalice No va a ser don No va a ser don No puede hablar con las muertes Perdón, perdón Nelson 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 Sí A ver Ruisa, sí Nosotros No, 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 no No Mami, perdóname a Xelen Pero hay gente que está gritando cosas muy feas Me lo pone por favor señor director en el aire Siguen habiendo muertes Con lo cual el hecho de que se legalice No va a ser don Calma, calma, calma De este lado nadie grita Ni asesinas, ni cosas horribles No, perdón Cada uno No, no, por supuesto Yo ya dije lo que tenía que decir Sí, sí Por eso Espérate un minutito Un hospital público como fue el caso de Kayla John Concluye con... Sí Claro Te estamos perdiendo a Xelen Te estamos perdiendo a Xelen No Perdón Nelson No se puede hablar Ya hablamos Ya hablamos Y yo manifesté lo que pienso, siento y mucho más Y adhiero a todos los que están a favor de la legalización Luisa, si me permitís porque... Siguen habiendo muertes Con lo cual el hecho de que se legalice No va a ser don No puede hablar Bueno, señores Hemos inventado una nueva grieta Que veremos después del 8 de agosto Que grieta viene Porque se supone que ahí sale la ley Veremos que ley sale Igual es muy raro Es muy raro ver una grieta tan cargada de... Me cuesta decir la palabra violencia entre mujeres Pero tan aguerrida ¿No? Y que muchas veces también las palabras violentas están puestas en boca de los varones Que están generalmente del lado de quienes no están al lado del lado del... Igual en este caso no era violencia entre mujeres Porque lamentablemente no se pudo escuchar lo que a Yelen estaba explicando Que tenía argumentos Y era muy interesante lo que ambas posturas... No era una chica la que gritaba así No, no, no No era ella Algo que fuera mi amiga... Mi amiga Vanessa Shaw Que cuando grita... Pero no Pero fue una pena Porque era interesante Escuchar a Luisa Y escucharla a Yelen Que tenía argumentos válidos Y si no nos escuchamos No vale la pena Bueno, es muy difícil en este tema Escucharse tranquilamente Porque hay muchas cosas puestas Hay mucha religión puesta Mucha convicción Mucho dinero también Y mucho prejuicio Mucho dinero en negro Hay un negocio tremendo Posturas intransigentes Pero quiero hablar a favor de la chica Posturas intransigentes todos juntos Intransigentes sabe lo que es No, porque no quería decir una mala palabra La quería hablar a favor de la chica A Yelen del pañuelo celeste Que tenía muy buenos argumentos Y lamentablemente Uno que estaba a favor de su postura Ahí gritó un de atrás El gritón de atrás empezó a agredir Y no tiene sentido Un tarado Viste que el tema está como bastante... Vos estás diciendo que hay que calmar Si le decís calmar Pero es que se puso mal Y lamentablemente no se pudo con ti El tarado es un violento No es que no podés No podés Porque si no te lo tiene que decir Se tenés que ir Se tenés que ir Se tenés que ir Pero la verdad Quería retomar algo que dijo Lola Que es muy importante Porque en este momento Están tan justitos los votos Los que están terminando de definirse Apelan al tema justamente económico A cómo va a ser la provincia o la ciudad Para resolver económicamente Para abordar un presupuesto Al contrario Es mucho más económico Perdón Nacho Que el ministro Rubinstein En su exposición Dice que se ahorra en un 90% Absolutamente El gasto Y si además Como proponemos desde acá Hay una campaña fuerte Intensa Para evitar el embarazo no deseado Total En chicas y chicos Mucho más se ahorraría Educación sexual como la gente Que no la hemos visto tampoco Pero bueno Más que presupuesto También se... Estamos hablando de De sufrimiento de un montón de chicas Descubrí el nuevo Nesquik Con menos azúcar Y más cacao El cacao está buenísimo Porque además Es como Dicen que los nutrientes Que se convierten Como en aceite de oliva Dentro del cuerpo Y es bárbaro Ahora con solo una cucharada Preparás tu rico y nutritivo Vaso de Nesquik El clásico Pero renovado Los chicos Te sorprenden Nosotros también Contame Marito Descubrí el nuevo Nesquik Bueno, vamos a ver Cómo está la situación Del periodista Jorge Lanata Que se va a enfrentar En la justicia Con mínimo Una o dos personas trans Este... Ya sabemos que tiene Un lío legal Con Flor de la B Sí Hay otra chica Llamada La rubia peronista Muy Nicole González Que tiene mucha aparición En redes Muy divertida Pero en este caso No sé por qué Qué dijo de Nicole Este... Que también Este... Lo demandaría En los próximos días Lo que va a haber Entre Flor de la B Y la nata Va a ser una mediación Entro de... En muy poquitos días ¿Por lo de 2014? Sí Va a haber una mediación Y ha sido maravillosa La carta que ha trascendido Que ella escribió O sea, describiendo justamente Cómo se sintió Con las agresiones de la nata Bueno, y en la mediación Se van a encontrar Así que va a ser muy interesante En cuatro añitos se consiguió Llegar a una mediación En cuatro añitos A ver ¡Impacto! Tenemos el escrito Representante del INADI Hace minutos Florencia de la B Contra Jorge Lanata Por discriminación Escuchen, escuchen Puñaladas en el corazón En el estómago En el alma Puñaladas y luego Puñados de sal Sobre las heridas Así empieza el texto Sal marina quiero La c*** de tu madre Eso y no mucho menos Me han provocado Las expresiones de la nata Dice Flor de la B Tucumano, pata sucia Aun cuando sé quién soy Lo que soy Y qué firmeza tienen mis convicciones No he podido dejar de sentir Una especie de vergüenza Eh... Imagínate Vos sos un traba ¿No? Te dan un documento de mina No sos una mina Yo lo lamento mucho Pero sos un traba Con documento de mina Pero sos un traba Con documento de mina No sos una mina Si nos cuesta tanto convivir ¿Por qué no nos separamos del todo? No he podido dejar de sentirme desnuda Expuesta y manoseada Horrible, esa es la palabra Pese a todo Voy ahora ¿Eh? Voy a ir a una mediación Con este señor Lo voy a hacer Porque soy una persona de bien Pero además Porque quizás En ese contexto Encuentre las respuestas Que busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordo Que te busco? Cuando pretende poner La cuestión genital Junto al más elemental Sentido común No hace más que manipular Un mensaje Eso no te quepa La menor duda No te voy a discriminar No te voy a discriminar ¡Ah! Lo que quieras Pero no, sos una mina Disculpame Eso sí Fíjate esto Les quiero decir que están así Porque explotaron en la cara de alguien ¿Sí, señores y señores? Explotaron en la cara de Jorge Lanata Por eso salió así En su programita de televisión Con la carucha de ese color Porque conmigo se te viene la noche Observá Señores, vamos a hablar esta noche De la economía en negro Y pensamos que esta era la mejor manera de hacerlo Estoy acá con Cecilia Bufflet Quiero contarles a todos y a todas Que tengo un notición y un bombazo Es que prosperó la denuncia Que le hice al señor Jorge Lanata Por discriminación Y tenemos fecha de audiencia Para el día 6 de agosto A las 12 del mediodía Así que, Popucho Yo no sé si vas a venir Con la cara pintada de negro Con la cara pintada de amarillo Que es un color que también te sienta Pero vas a tener que ver Les mando un beso gigantesco Para todos y para todas Yo, Nicola González La rueda peronista Esta chica que milita De esta manera poco ortodoxa Pero que seguramente La ven más Que a este mismísimo hombre ¡Mire! Beso gigante Chau Uy, Jorge También explotó la cola en tu cara Chau ¡Ni los peros, ni los peros! ¡Cucha de tu madre! Creo que prefiero tener a Natalia Jai tuiteando todo el día contra mí Y no a la rubia peronista Barbeándome en redes Acá me pasan datos Yo la conocía desde verla en redes Este... No es que me... No es que wow Pero te gusta Es una bomba Es una bomba Está no pidió el tele No es solo el fruto de la mancha Trans, abogada De la plata Sentido del humor Muy particular Hace monólogos Tiene mucho público en las redes Este... Está en el canal 22 Creo de Cunio ahora Ah, mira Ah Se recibió de abogada a los 22 Con medalla de oro Trabaja... Entiendo que Trabaja O trabajaba en el ministerio de seguridad La quisieron echar Por su condición de trans Posiblemente Pasó al ministerio de derechos humanos Este... Se exhibe como una mujer muy sexy Como la vemos Se define como la rubia peronista Entiendo que no se define como... Así misma como trans Porque se percibe mujer absolutamente Lo cual está perfecto Bueno, esta es la rubia peronista Que además me imagino que Debe ir a algún acto No sé, o es un chiste Igual definirse como algo Hoy para mí ya Atrasa Atrasa totalmente Definirse o O sentirse O percibirse Yo tengo la sensación De que si esto lo hubiese dicho Alguien de tradición Familia y propiedad Uno podía entenderlo Pero de la nata Que es un tipo que tiene Experiencia Que supuestamente Se siente progresista Es muy raro ¿No? En boca de un señor Como la nata Por ahí la nata creció así Porque De verdad A veces de los 30 A los 50 Va siendo un cambio Que estuvo de evolución Depende de también Quienes te acompañan Quiero decir Página 12 Un diario Fundacional En su momento Ahí va acompañando Los cambios Absolutamente Y él ha sido De diferente Y él es Y él es el creador Perdón Mecha Aquel lanata Que dirigía Página 12 Hubiera acompañado El colectivo trans Y todo lo que Fuera Digamos Que costara Que avanzara En sus derechos ¿No? Bueno Ojo que La causa Pasa por dos lados Por un lado Está el tema De los dichos De Jorge Hace mucho tiempo Con respecto a la sexualidad De Flor de la B Y por otro lado Está el dicho De Flor de la B No nos olvidemos Diciendo que Jorge Los sobres Recibía sobres Pero no lo afirmo Me hiciste acordar De los sobres Y entonces La denuncia Pasa también De la nata Contra La cruzada Por el tema De los sobres Porque fue muy grave Sí Pero vimos el video Y lo pone en potencial No lo afirma Bueno Hay que estar en esas mediaciones No dice Como que entonces Ella podría Los abogados De cada parte O tienen que ir ellos Pueden ir los abogados No tenés por qué Pero Pero va a ir Va a ir En un momento Van a ir los dos Van a tener que ir los dos Y vas a ir Si le das un poder A tu abogado No tenés por qué ir El tema de la mediación Porque la verdad Que para nosotros Sería genial Verle esa mediación Imagínate Jorge La cámara Flor de la B El tema es que Cuando ellos salen No pueden contar nada Claro Si Flor de la B Entra loca Como entró a América Un día Le quería aflojar Para otro Agarrate No esperes más Para tomarte unas vacaciones Aprovechá Porque con las tarjetas BBVA francés La Tampas Todas tus compras Suman millas Para viajar A donde vos ¿Qué querés? Conozco un montón de gente Que le digo No, no pagué un paso Sume millas De la Tampas Mira Con tus tarjetas BBVA francés La Tampas Suma con todas tus compras Y agarra viaje Pedila online BBVA francés Creando oportunidades Bueno Aparentemente Despidieron A la negra Bernassi De Radio con Voz Sí Despidieron Es una forma de decir Porque ella Explicó Que le ofrecieron Seguir Sin su principal compañero De tantos años Humberto Tortonese Por lo cual Digo Lo entendemos perfectamente Y está muy bien Porque el tema Fue que él se enfermó Se quedó sin voz Faltó una semana Y durante esa semana Que él no estaba Lo primero que sucedió Fue que le dijeron Es ¿Hace falta Humberto? Sí Así empezó el tema Y dijo Sí Hace falta Humberto Claro que sí Es mi hijo de Kipper Así arrancó ¿Sabes qué? No me parece Que Tortonese Sea una ecuación Que te cambie La economía de la radio A mí tampoco A mí me parece Que fue un caminito Que se inició Y que uno muchas veces Toma la decisión De cedo o no cedo Porque primero cedo acá Después cedo allá Si están achicando Como muchas radios El de todos No solo el de ella ¿Eh? El de todos No solo el de ella Están haciendo muchos cambios En Radio con Voz Me parece que esto Es la punta de un ovillo Bueno Vamos a ver Me pusieron un revólver En la cabeza Y tuve que apretar el gatillo Dice la negra Con la que hoy Nos mandamos unos mensajitos A ver qué dijo A ver El programa de radio De Elizabeth Bernasi Tuvo un sorpresivo Y brusco final Donia Tras enterarse De la decisión empresarial De bajarle el pulgar A su eterno compañero Humberto Tortonese Bernasi decidió Desvincularse De la emisora Junto con él O sea A la negra Le mojaron la oreja Y no dudó En patear el tablero Rapidito Acaba de renunciar A la radio La negra Bernasi ¿Qué? Lo anunció hoy Al aire De radio con voz No lo puedo creer Renunció por un recorte Aparentemente Le querían sacar A Tortonese Que tiene un muy buen sueldo En la radio Y ella dijo Si hacen este recorte Yo me voy Corta la bocha Y después Y después Mete en su discurso Y en su descargo Que acaba De realizar El tema político Dice que Hoy pagan por callar Callate la boca O sea Como que iba a entrar Pauta gubernamental A la radio 18 pesos Ella ya no es bien vista En esa radio Porque obviamente La negra Es opositora A este gobierno Tortonese También Escuchen Escuchen Papá y mamá Se quieren mucho ¿Ok? Y como se quieren tanto 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 Los echaron de la casa ¡Mijón de puta! Los dejaron sin casa Papá y mamá Por el cariño Por el cariño Que se tienen Horrible Esa es la palabra ¿Ustedes como ¿Qué tienen en común? Así como compañeros De trabajo Yo creo que Más que tener cosas en común Nos potenciamos juntos ¿No? Hay momentos que decimos Hay que terminar Pará Pará Paremos acá Hoy dijimos Porque no podíamos parar Y empezamos con la guarangada A mí me gusta mucho A los dos nos gusta la guarangada La radio quería prescindir De Tortonese Y ella Como sostienen Que son mamá y papá O que son una pareja Lo que sea Funcionan juntos Y daría con sus compañeros De eso hablamos hace muy poco Miren la diferencia Eso habla de ella Es cierto Lamentablemente No hay lugar para todos Esta vez Nos tocó a nosotros Mañana le tocará a otros Esto es así No hay mucho más para contar No entiendo Dijimos lo que quisimos Siempre Siempre Nadie nos dijo Lo que teníamos que decir Y de verdad creo que Con la salida de este programa Quizás hasta se pueda conseguir Que entre más pauta Publicitaria Dejá 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 Un chorizo Lo que estaba diciendo La negra Es que sabían Que si le sacaban A su compañero Ella iba a tomar Esta decisión Una manera elegante De sacársela de encima Lo dejo a tu criterio Y loco Dijémonos de joder Las radios facturan No todas Algunas radios Siguen facturando Porque la guita Está Plata Dando vueltas Hay No les toca a todos Hoy hay más plata Por callar Que por hablar Hoy hay más plata Por callar Que por hablar Pero bueno Es así Son épocas O sea No hay que ponerse En contra de nada Sino Hay que ir Para donde uno cree Que tiene que ir No donde va la corriente O sea Entiendo Que hoy La bandera libre Es Hagan lo que se les canta El culo Sos empresario Puedes echar a quien quieras Me fascina Que sigan hablando De Ricardo Font La cancha es de ustedes Pero La pelota Y los jugadores son míos Y eso Hombre No me lo cambia nadie Vamos chiquitos Romero Un cuento que les haya pasado En la radio Que ustedes Les hayan Que los sacó de quicio Es cuando vino La señora Novidente Que estuvo Como raro Estar haciendo un programa Con una señora Que apareció de golpe Y no veía Y en vez de tomarla en serio No pudimos Y entonces Estábamos en un contexto Que no podíamos Tomarla en serio Porque nosotros somos De joder a la gente Entonces le decíamos Che No le escriban eso A la señora Le están robando la cartera Y le están sacando la plata La semana pasada Que Humberto Se estaba Hecho mierda De la garganta Yo le dije Que se fuera a la casa Muy buena gente Entonces Se ve que Vieron la oportunidad Y me dijeron Che Es tan necesario Humberto al aire ¿Cómo? Y para mí sí es necesario Humberto al aire Porque es mi compañero Es mi coequiper Es mi amigo Es mi hermano Es mi familia Hay cosas que te llegan al alma Y si no está Humberto Y si yo aceptaba Que no estuviera Humberto Mañana Después se iban a pedirme La cabeza de Teresa Y después la tuya Y después me iban a pedir Que me bajara el sueldo Y así no se labura Yo no laburo así Pero obvio Se dice Exacto También que tiene que ver Con su ideología Cosas políticas No sé Pero lo importante Es que a ella le querían sacar Supuestamente le querían sacar Un compañero Que era tratónese Y ella dijo no Y se te ocurra Un auspiciante Muy bueno auspiciante Un auspiciante Muy importante De toda la vida Dice Mirá Me gusta que Me gusta el programa Que auspicien Dijo Que hagan lo que quieran No No Y fuera Tan rico Tan rico Tan rico Escuchen Escuchen Yo no sé Si se puede decir ¿No? Que me lo quiero meter En el culo No 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 Son unos fenómenos El tema es que también Te van diciendo Que tenés que escuchar Cuando te van sacando Otras voces Eso es lo jodido Pero bueno La resistencia Es lo más interesante Y aparte me parece Que de verdad Ahí aparecen nuevas formas Y nuevos lugares Donde decir las cosas Y puede haber más Y nosotros Lo encontraremos Si necesitamos hacerlo Y si no No era tan importante Lo que teníamos para decir Pero de verdad Creo que La palabra es política Chicos Toma dos son cuatro La tierra redonda Corta la bocha Ya cuando empiezas a decir Prácticamente Que está por ser censurada Bueno Está siendo censurada Ahí es más grave Y si Y también porque estoy cansada Porque la verdad Que hacer dos programas De radio todos los días Está buenísimo Porque yo me divierto mucho Pero llega un momento Que tenés ganas De tener una vida Y entonces Sin preguntarle nada a nadie Le dije A Guillo ¿Sabes qué? Nos vamos los dos Sí señor Esa es la actitud Y en ese momento Tuve la sensación Y se lo comenté A mucha gente Que me habían puesto Un revólver en la cabeza Y que yo había apretado El gatillo Que me habían puesto Un revólver en la cabeza Y que yo había apretado El gatillo De esta manera A raíz de la salida Obligada De su fiel escudero Tortonese Bernazi dejó Su programa de radio Apremiada Por las circunstancias Y no se privó De ofrecer un final A toda orquesta Para el ciclo Bueno Por suerte La negra No se queda sin laburo El pan lo tiene Porque está en pop Está en otra radio Y un ingreso Le queda Pero cuando La palabra es política Chicos No porque La negra Pienso yo Dijera cosas Que molestara A determinado funcionario Y el funcionario Llamara a la radio No la quiero más saber Bernazi No viene por ahí La verdad que La palabra es política No puedo usar Más de un minuto Yo en este programa Pero es interesante El tema Es muy tome La verdad que Durante la gestión anterior Ya el grupo Clarín Había crecido Tan desmesuradamente Que el gobierno anterior Primero se asocia Después se pelea Cuando se pelea Dice bueno Vamos a tener ese imperio De comunicación En frente Vamos a ver como Juntamos a tropa propia En algún canal oficial En el canal oficial Y en algunas radios Pésimamente Pésimamente Repartiendo pauta oficial A gente que no lo escuchaba nadie Tampoco poder regalar pauta oficial A uno que escuche mucho Que haya algo de pauta Digamos De acciones del gobierno Está bien Siempre la hubo Pero han hecho pelota Gente que compró medios Han dejado Han regalado radios A gente amiga Para Para Que dejó laburantes En la calle Y dejaron todos libres Todos libres Viene este gobierno Y Digamos Les suelta la mano A todos Con trabajadores adentro Porque no están todos En la misma bolsa Había radios exitosas Yo puedo dar fe De lo que nos pasó A nosotros Pero perdón Los contribuyentes La gente paga los impuestos Para que haya hospitales Para que haya escuelas Para que haya pavimentos La gente no paga los impuestos Para que Se banquen Todos los medios de comunicación No, no, no Por eso digo Hay radios que se banquen Con la Es exitoso Es impresionante Pero Tiene éxito Todo lo que hace Tiene éxito Pero perdón No, pero no No es justo Solamente Premiar a los exitosos Pero espera La discusión De cómo crece el gobierno La vamos a hacer acá Porque tiene 40 años Me echan ni vos ni yo No importa No viene el caso ahora Pero hoy por hoy Es un grupo Próspero Fuera de Clarín Hoy cuesta mucho Las radios están hechas pelota Y encima ha venido Toda una camada De amateurs A dirigirlas O a manejarlas A nivel administrativo Que no saben Porque una radio Debería ser Hay radios que se manejan Hoy con pauta privada Y más o menos Le cierran los números Ya no dependen del Estado Y sin embargo Le cierran Les cuesta Pero Sí Pero yo Disculpame un segundito Sobre esto que decís Beto Que es muy importante Porque Digamos La negra No solamente es una voz Hay poca gente Que hace radio De verdad Y cuando sacan Digamos Vos podés poner un montón De personas Podés poner un montón De personas De buenos periodistas Podés poner un montón De pibes más baratos Podés poner un montón De pibes más jóvenes Podés pasar música Podés pasar música Podés hacer muchas cosas Pero gente que hace radio Pero gente que hace radio Hay poca Y mujeres que hacen radio Hay una Esa es la única La única A quien quiero A quien quiero Respeto Y estoy feliz De poder laburar Con ella a la tarde Pero de verdad No es lo mismo Que ella esté O que ella no esté Por supuesto que no Pero insisto El tema es Interesante Y la verdad Que no hay que ser Muy optimista Respecto al futuro De la radio Las radios Están hechas pelota Y están bien Y a veces preocupa Algunos nombres Que te enteras Que desembarcan En el ámbito En el universo De la radio Que la verdad Que vienen De cualquier otro palo Y tenés que saber De esto Por eso sería interesante Que la pauta Oficial En vez de repartirla El gobierno La repartiera El congreso Totalmente de acuerdo Porque la sensación Que uno tiene Totalmente de acuerdo Es que solo Apoyás a los exitosos Y no es justo Porque entonces Es un círculo vicioso Igualmente la pauta Sigue existiendo O sea No es que no está La pauta sigue estando Y en algunos medios Y justamente El medio En el que ella trabajaba También tiene su propia Tiene un pauta O sea La productora Cuarzo Ha tenido Ha sido beneficiada Por la pauta oficial De este gobierno Le decimos a la gente Que no sepa Que pauta Es una cantidad De publicidad Que el gobierno Le da dinero A las radios A los canales Para Contrar con el libro De gobierno Alguna gestión Que suelen ser Y hay pacientes A veces son Programas Otro Como es una productora Muy grande Hay programas Que están en la televisión Pública Tienen programas En distintos lugares O sea Me parece como que Es una productora También próspera Por eso Es un poco raro La explicación Que le dieron Y por eso Ya creo que dice El tema de la plata Pero estoy totalmente De acuerdo Con lo que propone Ani Porque de esa manera No habría suspicacia Sobre a quién Se le otorga Y en qué cantidad Habría que hacer Un estudio serio De cómo repartirla Y en qué medios Me parece que Justamente el Congreso Podría tener Ahí una ¿Eh? No, que a veces Hay tantos problemas En el país Que me parece que La pauta oficial Es un tema Que han tenido Este gobierno El anterior El anterior Y el anterior Pero como el anterior Lo del anterior Fue un escándalo Fue un escándalo Radios a dos o tres Forajidos Sin presentar Al impresentable Durante el menemismo También pasó Durante el menemismo También pasó Lo que pasa Que no tenemos memoria Han destruido Programaciones exitosas Está preso El hombre que vino A ir Sin embargo Perdón Pero los de las otras Dos radios Que son Spolsky Y Garfunkel Están los dos libres Uno vive en Mediam Y el otro anda Garfunkel Lo están investigando Se viene un juicio oral La cuestión es que El tipo está en Miami Y no vuelve No vuelve Y Spolsky Si alguien lo vio Que avise Es verdad La debe de estar en ¿Dónde estará Spolsky? En Bahamas Y el señor Ferreira También Noche de night sale De despegar Comprá con la app De despegar Desde tu celular Y aprovechá Comprá hoy Hasta la medianoche Podés comprar tu vuelo A cualquier parte del país Te podés llevar 50% de descuento adicional Para el alojamiento Para el auto O cualquier actividad Que quieras hacer Hay gente que está comprando En despegar Sus vacaciones Para febrero Del año que viene Así que metete Porque está lleno de promociones Y ni hablar De esta noche De night sale Mirá Night sale Despegar Exclusivo la app Solo por hoy Y hasta la medianoche Volá por Argentina Llevan hasta 50% Off adicional En alojamiento Auto o actividades Night sale Despegar Despegar.com Viajar es posible Bien Programa Morfi Sí Todos a la mesa Están hablando de Si tuviste alguna vez Problemas serios Con alguien En el ámbito profesional En el día a día En el trabajo Y la periodista Melina Flederman Sí Hermosa Genia ¿Cómo? Muy corto Dice que tuvo Serios problemas Con alguien Que la defraudó Profesionalmente A quien consideraba Una amiga No da nombres ¿En qué canal? En su programa En C5N No me digas Que es la de La de Esperá Ojo Porque por ahí Más nombres Nuestros editores Intentaron Llegar a algún tipo De conclusión Investigaron ¿Vos pediste un minuto? No, no Acá la chito Tiene data Son a mí Son a mí A mí A las dos Las dos Ah Primera Exclusivo No hay mucha combinación Parece que la periodista Melina Flederman Tenía desde hace un tiempo Atragantada Una denuncia En el garguero Y decidió finalmente Espetarla Ante sus colegas Sucede que La blonda columnista Reveló una fuerte Interna Que le tocó vivir Con una ex compañera De pantalla En un canal de noticias Aunque no fue Muy explícita Que digamos Con el temita De la identidad ¿Viste? Voy a dar un caso personal De una persona Que yo considero Una amiga Con la que compartí Un programa de televisión Chan chan Yo tenía Mucha Ahora tira nombres Obvio No, no le voy a dar presa Si tenés cojones Decilo No te puedo decir Que éramos íntimas amigas Pero si teníamos Una relación muy estrecha Sí Tan estrecha Que nos contábamos Cosas de la vida personal Nos hacíamos un regalo Si era nuestro cumpleaños No la puedo considerar Una amiga Pero soy una persona Que yo quería muchísimo Para mí Ella En lo profesional Ella se portó Pésimo conmigo Tanto que me dejó Afuera de un programa Ya sé quién Tanto poder tiene Porque acá no estamos hablando Tal vez No sé Bueno, ponele Para mí Es mi interpretación La parte que a mí me llegó Y yo no lejía hablar con ella Porque para mí Ella ya me había traicionado Con eso Con ese hecho Que ella me encontró Porque estabas dolida Porque estabas dolida ¿Te podés callar un poquitito La boca? Please Para mí no tenía sentido Hablar con ella Con una mía Yo hablo todo lo que necesite Pero una persona Una vez Se porta mal con uno Muy mal Y te muestra Qué clase de persona es Pero vos lo harías público Digamos Dirías Yo lo hice público Yo lo hice público Yo lo hice público Y esto es público, chicos Y esto es público, chicos Porque no está diciendo el nombre Tenemos público Escuchen, escuchen Vos decidiste No de hacerlo público Pero tampoco Pero también decidiste No, perdón No hacerlo público En ese momento, digamos No se puede hacer más lento Pero deciste no hablar con ella Lo hiciste público Después Primero lo hice público Y después dije Con ese gesto Vos sos una Bertuccelli Vamos a repetirla Es sos una Bertuccelli ¿Qué dices? ¿Vos Bertuccelli Vos Bertuccelli ¿Quiénes? Y Bertuccelli Bertuccelli Son drogones ¿Y este? Ah, es Besto Casela ¡Ah! Listo Los aplausos que tuvo Ale Nos vamos a ver en Paraguay Con ella te cuento Amamos, bendita Besos desde Tierra a Guaraní ¡Ah! Casela La Eudón ¡Ah! ¡Guante, bendita! ¡Aten! Y paren las rotativas Melina no terminó De deschavar del todo A su ex amiga Pero parece que Acá estaría la respuesta Ciudad.com Escandalosa frase De Melina Fleiderman Sobre Daniela Ballester Nunca lo va a decir Claramente ¿Cómo, Mecha? No, no Decilo, Mecha Decilo Es que no sé quién es Daniela Ballester A Melina la conozco Porque ha sido compañera En la calle Me parece que todo Todo lo que dijo Freyman Se quedó corto No sé quién es No ubico esa Ballester No, pero perdón Porque no, no sé No la ubico No, acá hace 5 años Él tuvo muchos años A la mañana Estuvo con Toma Nacho es amigo de las dos ¡Ay! Nacho sabe todo ¿Cómo se puede hacer amigo de las dos? ¡Exclusivo! Digo, no hay muchas más combinaciones para hacer De qué programa estuvo Melina Y con quién se pudo haber sentido ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No sé ¿Pasó qué? Te tiene un exclusivo De qué lado está A ver En un momento Ponen la dupla que conducía Mañanas Argentinas La ponen a la tarde En el donde estaba Favale y Melina Fleiderman Desde hacía años Favale Dicemos Favale Pasa la mañana Daniela Ballester Julián Guarino Y Melina Fleiderman Quedan a la tarde ¿Te subicás, Níncia, esto? No, no sé ¿Qué pasa eso? Bueno No hay muchas combinaciones Para de quién está hablando ¿Pero qué hizo Daniela Ballester? Bueno, pregunté A mí me echaron de ese 5N Así que no sé No importa ¿Qué hicieron? Yo era amigo No querés decir Soy amigo de la dos No sé ¿Para qué está sacado? ¿Estaba de novia con algún poderoso? ¿Qué clase de ponernita sos? Ah, y ahora si la conoces No, no la conozco Pero cuando hay una pelea Entre dos mujeres En un programa de televisión Generalmente una Pero Daniela Ballester Está casada Y Melina Fleiderman Estaba en pareja Pero esto no es una cuestión de machos No, no Es una cuestión profesional Ahora parece que Si alguien de la mina Se puede enpegar Si te estoy preguntando Por la otra chica No, está casada Daniela Ballester Está casada hace 5 años 5 o 6 años ¿Qué tiene que ver Que esté casada Con lo que estamos hablando Estás aclarando Está cerca del poder Pero ella me está diciendo Está con algún poderoso No sé si se dice María de Poderoso Pregunta inocente Pregunta inocente De laburante Me parece que la recontra Conocés a Ballester Y que tenés tu idea Si nadie sabe nada Sigamos adelante con el programa No, bueno Se habrán peladas de ellas Si nadie sabe nada Irán no va a tirar Un plato Sigamos adelante ¿De qué lado estás, Nacho? No, ¿cómo vas a decir Eso? ¿Sos tus amigas? Edith cortó el tema Chau, listo Se puede hablar Yo tengo que hacerlo Estoy bien acá Estoy bien de luz Te falta energía Sentís que no das más Necesitas un plus 102 plus, mirá Vitaminas, minerales Más un plus de energizantes Todo de origen natural, eh Ginkgo, ginseng, guaraná Se llama 102 plus Me imagino que lo conocés El plus para encarar tu día Mirá Antes de 102 Si entrenaba hoy Mañana No daba más En el que tomo 102 Fue estar en todo Y ya no me siento cansada 102 plus Vitaminas, minerales Más ginkgo, ginseng y guaraná 102 plus El plus para encarar tu día Bien Bueno, ¿dónde vas a buscar La mejor tecnología? Siempre buscas este logo Ya lo sabemos Donde también vas a encontrar Los mejores precios Por supuesto Acá en Musimundo Podés venir a cualquiera De las sucursales Entrar en musimundo.com Y aprovechar Super descuentos Super precios bajos Mirá Musimundo te trae Las mejores ofertas Aprovecha un 25% De descuento En los mejores calefactores Volcán a gas O llevalos hasta En 24 cuotas fijas Con crédito Musimundo Musimundo Parte de tu mundo Bueno, yo tengo que agradecer ¿A quién? ¿A quién? Ahí tienes una lista ¿Qué te pasa? No ¿Pero con quién lo comentaste eso? ¿A quién tenés que agradecer? A nosotros A la gente del hospital De Malvinas, Argentina Que se han portado muy bien Departamento de cirugía Del hospital de emergencia Y traumatología Federico Abate Director Leonardo Melli Cirujanos Doctores Belén Jurado Daniel Caíña Dayana Rojas Todo el departamento De cirugía general Camiseros Enfermeros personal Maravillas de hospital El de Malvinas Es un hospital espectacular Es espectacular De lo nuevo es impresionante Cuando, viste El hospital público funciona Y da un servicio de excelencia Gracias Porque la verdad que Operaron a un amigo Y salió todo muy bien Y sobre todo mucha calidez Viste Bueno Gerardo Romano Viviana Canosa Charly García Entre otros de los que van a estar En el próximo bloque A ver Un breve cantito Que mezcla rara, ¿no? Total Total Y en un minuto estamos Quedate, ¿eh? ¿Dónde vas ahí? Y ahora nos vamos a una pausa Pero no cambies de canal Si queda mucho Dedica por vernos Vemos en minutos nada más Es muy breve En SIDA volvemos Y se viene Todo lo que te gustamos Sin más prólogo Sin más prólogo Vamos a esta sección ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y se empieza a decir barbaridad Y por ahí quiere agarrar a la conductora Y se va a hacer al baño Ah, mirá vos Ah, mirá vos No, no, no Fíjate si no es este caso Sin más prólogo Vamos a esta sección ¿Qué es lo que pasó? Barrida ¿Sos del Viagra o no? ¿Sos del Viagra o no? Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, no, por ahí sí, por ahí no también Y nunca lo va a decir claramente En general, si te gusta mucho El Viagra no es necesario No, más que es un fierro ¿Cómo es? ¿Cómo es, José? ¿Cómo es? ¡Eh, pipín! Un tema clave es el tema de la fantasía sexual ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Una tía corata! Si vos c***es con la luz apagada Y en silencio Y las cosas van mutando Porque, ya te digo Hablamos de la primera desnudez Y hablamos que, por ejemplo En la pareja o en el matrimonio Está la proximidad del fruto ¡Ahí me te va a Messi! ¡Ahí me te va a Messi! ¡Messi por... Tomando! Si uno tiene un fruto como sol cerca Dice Yo no me voy a aburrir nunca También Y le damos la razón ¿Cómo querés que lo expulse Al dueño de ese pan dulce? El óxido de la convivencia Es tremendo Y horada Y socava Y uno no se va dando cuenta ¡Ah! Mira Cómo influye en el polvo de esta noche Que me digas ¿Querés un café? Te lo pedí hace dos horas Eso Claro Te mata Por ahí no fue eso Pero quedó ahí ping Y después a la noche Te p*** a otro ¿Qué? Te p*** a la p*** Que te p*** a otro ¡No la huyes, nuplicate! Todos debemos tener fantasías sexuales Hay gente que no se las permitirá No sé Yo me las permito ¿Tú querés tocar? ¿Un poquito? Te doy una palmada acá, dale Ahí va Me las permito en el plano de la imaginación El lugar más raro que hiciste el amor ¿Qué te acuerdes? Así es un lugar que no se pueda creer No, normal La cama, el auto, la playa Y me gusta hacerlo así Y rejuñar la tierra Raspa ¿Eh? ¿Eh? No ¿La raspa? ¿La arena? La arena Sí, es médico ¿El avión? ¿El avión? El avión cae un pseudo... Una mague Un pseudo polvo, sí Como los conejos, ¿viste? Pero escucha, José Esa vida de una actriz Que le estaba haciendo un afelacio a un actor ¿Cómo? Que le estaba haciendo un afelacio a un actor Petete Como si fuera detrás de ese decorado En total silencio Y pero mirá lo que era la mentalidad Y un hijo de... Dijo Mirála a un decorado y mirála así No Es espectacular Lo repito porque vale la pena No Qué época es linda Acá no nos pasa, chico Acá no nos pasa ¿Qué pasa acá? ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? Ja, 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 jiji ¿Mete juguetes? Ah, no, no, no No, no Una vez sí compré un juguete Llegué a Buenos Aires con el aparato Y mi compañera de ese momento Y este... Hay que pasar por el escáner Es una amiga Este... Que es lesbiana ¿Sabe lo que tenían para comer? No me lo prestarías para que lo use con fulana Obvio Obvio Pero obvio Y después me di impresión Ja, 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 ja Dijiste ¿A dónde anduviste? Que se lo quede Que se lo quede Que se lo quede Inventa todo Todo Pero inventa bien Sí, exacto Tiene posibilidad Pero es creíble Además te preguntan ¿Compraste? No, o sí No te puede quedar ahí No No, una amiga Y que le dé impresión Es un invitado que gasta Lo vamos a tener acá de panelista Sí Inventa todo Mira Ojo, ¿no? Vos dijiste inventa todo Mira quién lo dice Me muerco Se mira de ver ¿Me dejas tranquilo? Por favor Bueno, termina con la humedad Manchas y hongos En paredes de tu casa Con pircastone.com Ahora mismo vas a entrar a la página Vas a solicitar un asesor Que no te cobran ese encargo Y en un día En una tarde Te cambian tu casa por dentro Y te cambian la vida Pircastone Con las placas anti-humedad Lejos con el mejor precio Con 10 años de garantía Con sucursales cerca de tu casa Seguro que hay alguna Ahora próximamente van a estar En General Roca y Neuquén Entrá a la página Y mirá la cantidad de Variantes que tenés Para cambiar tu casa por dentro Y tapar para siempre Esa pared maldita Mirá Por fin solos No, no puedo Nos están mirando Bueno, basta Resolvelo ¿Es la mancha o yo? Hola, Pircastone Revestimientos anti-humedad Pircastone ¿En qué puedo ayudarte? Placas anti-humedad Pircastone Un día esto El tipito le dice La mancha Andá Bueno, si te agarró la tos Para terminar con la tos De verdad Tenés que buscar este envase Este es el conocido Espectosan Hierbas y miel Una maravilla Marito El jarabe inspirado en la naturaleza De sabor agradable Que no producen somnolencia Acordate Espectosan Bendita Se termina Se termina Se termina Se va Se termina Se va Bendita Pero mañana será un nuevo día Para informarte y llenarte de risas No te olvides que acá en bendita Encontraste Encontraste tu lugar Se termina Se va Se termina Se va Se termina Se va Se termina Se va Bendita 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 A partir de este momento Finaliza el horario apto para todo público